Una falla eléctrica en el interior de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor generó una emisión de humo amarillo y negro en el área de calderas, ocasionando el paro parcial de una parte de la planta. Lo anterior lo dio a conocer el director de Protección Civil, Héctor de la Mancha, quien dijo que esa fue la respuesta que dio a la pared estatal. Asimismo, aseguró no saber si el humo de color amarillo trae gases contaminantes. Además, dijo que se realizó un operativo de prevención por parte de bomberos, Protección Civil, Vialidad, Policía Ministerial, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Salud, Cruz Roja, en la que participaron alrededor de 100 elementos. El personal de Protección Civil de los municipios de Irapuato y Villagrán estuvieron recorriendo las colonias en la daña a la puerta 2 de Pemex para alertar a la población sobre las emisiones y pedir que no salieran de sus hogares. El director de Protección Civil indicó que no hubo necesidad de evacuar a nadie, pero sí les informó a la población que lo podían hacer. Agregó que no se reportaron personas intoxicadas, sin embargo, se supo de dos personas que fueron atendidas por elementos de bomberos. Al lugar también acudió el actual alcalde, Justino Arriaga Rojas. Asimismo, a través de un breve comunicado, Pemex reportó que no hubo lesionados por lo sucedido y en cuanto a la falla eléctrica, se informa que todo está bajo control. Que generó el descontrol de las calderas o el paro de emergencia de las calderas, que es lo que generó la emisión de humo de color amarillo. Lo único que tenemos es que es humo, vapor y un remanente de algún combustible. Pero de momento ahí no había ningún problema, no se bajó a nadie, se les dio información a toda la gente. Edith Domínguez, Zona Franca.